¡Aplausos! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por tanto que ha venido y tanta respeto. Muchas gracias. Bienvenidos a Smiley. Muchísimas gracias. Es un orgullo estar haciendo esta gira y ir todos los días descubriendo un lugar excelente y un país maravilloso al que pertenezco y me siento absolutamente orgulloso. Para mí este espectáculo es un homenaje a todas las cosas lindas que hice en esta carrera, un homenaje a los artistas, bailarines, cantantes, vestuadistas, escenógrafos, coreógrafos, realizadores, técnicos, productores que colaboraron durante estos casi 30 años de mi carrera, como así también a mis padres, a María Elena Walsh, a Valeria Lynch, a Estela Rabanne y Ricardo Romero de los Cinco Latinos, a todas las comedias musicales que alimentaron esta carrera, y hacer un párrafo aparte para el HIV y pedirles a todos una pequeña colaboración, no importa el nombre de la institución de cada provincia, lo más importante es poder ayudar a las personas que no tienen la posibilidad de tener una obra social, ni un médico, ni un remedio que les haga ver la vida con una nueva esperanza. Muchas gracias. Yo quiero realmente agradecer y pedir un fuerte aplauso para este Teatro Marconi de la Municipalidad de Saladillo y a todo el personal a la vecina de la escuela. A todo el periodismo de Saladillo que se preocupó por enterarse de quiénes somos, qué hacemos para transmitirlo más allá de este personaje que conocen en la televisión. Hace muchos años que yo vengo luchando por un mejor mundo del espectáculo, un mundo en el cual prefiero quedarme con los recuerdos de los grandes, donde comencé a acordarme de Nini, de Marrón, de Fidel Pinto, de Ormeno, de Portales. Y quiero pedir un fuerte aplauso a todas las personas que se nos han ido, a Estela Robar, a Estel Rojo, a José Luis, a Alicia Santa, a Juan Alberto Rodríguez. Muchísimas gracias a todos por apoyar la cultura. Bueno, ¿y cómo estás, Saladillo? ¡Bien! ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Están con trabajo? ¡Sí! Mucho gusto. ¿Votaron a la señora? ¡No! ¡Oh! Pero qué mentiros... Así me dijieron con el otro durante nueve años, y está como Sanseferino en a Múcuran, La Rioja. Y a esta la vamos a hacer Santa Rita del Sur. ¡Ja ja 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 ja! Pero vos viste que, por suerte, el asesor de imagen me ha bajado un poco el pasticho de la cara... cara, pero cómo habla esta mujer. Y vos viste que nos tiene al mediodía y a la tarde con el porcentaje, el porcentaje, el porcentaje, el porcentaje, y nos va a aumentar. La media que me gusta es Vudú, qué guanchico, ¿no? Los Rodríguez ya quedaron un poroto ahora como camaraderos, ¿eh? Este es el peor, se lleva todos los temas. Y cómo ves que bien se lleva con Macri, ¿eh? No saben la buena onda que hay en la capital. Se aman. Y con Moyano ni te cuento. Pero igual está un poco más tranquila. ¿Compraron dólares? ¿Tienen ahorros? ¿Y con qué se van a comprar la Louis Vuitton? Ya va a liberar, ya vamos a volver a ser un primer mundo. Ustedes vieron que yo estoy más tranquilo este año, estoy más home. No me empeño con nadie. Vos viste que a mí me buscan la lengua y me la encuentran. Sí. Qué lindas chicas que hay, ¿eh? Tan finas que también pertenecen a este mundo del espectáculo. Cuánto talento que hay, ¿sí? Y qué buenas amistades te haces en el mundo del espectáculo. Porque yo defiendo mucho a mi amigo Matías Alepobre, Matías. Es medio boludo mi amigo. ¿Para qué escribe esas pelotudeces en el Twitter y en el Facebook? Y qué buena amiga la escudero. Lo hice para abrirte los ojos. Y la otra. Gracias, cine. Dos boludas importantes. Si hacemos un campeonato, se llevan el primer y segundo puerto. Tendríamos que pensar el tercero. Hay una que el otro día dijo que el cuarteto era autóctono. Adamel Guerrero, otra, luminaria, de la intelectualidad. Vos viste que estamos así. En este mundo saben todos cómo estudian, cómo se preparan. Sí. Se liman las rodillas. Por ahora. Y qué suerte que tenemos ahora a los nanis en la Argentina. Sí. El afip está como lo. Y champagne. Y Capitán Spock. Sí. No. Sí. No. Los cagaron a todos. Están todos los que no saben qué carajo los que abren todo. Pero en fin. Bueno, así estamos. Yo quiero decir que muchas gracias por haberme ya. Me es mareo ya. Pero me encantó poder hacer esta zona y darme cuenta que hay gente tan copada y tan buena onda. Muchas gracias por todo el cariño que siempre le recibo. Y a veces es difícil explicarlo en palabras lo que un artista siente. Simplemente es el personaje que todos discuten. Para mí es un gran payaso, como dije ayer. Yo me siento orgulloso de ser un payaso argentino. Maravilloso. Ojalá alguno tenga esta facturación. Y que me hagan el muñequito, que me encanta. Para todos los boludos que hablan al pedo de mí. Porque nadie sabe nada, pero todos saben. Y yo lo mismo que quiero decirles muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Disfruten de este teatro maravilloso y apoyen la cultura. Gracias.